Vamos a hacer un letrero que te puede servir para hacer tarjetas de cumpleaños o para algún regalo o para colgarlo en tu cuarto. Lo que necesitamos es plumones de agua, agua, una bolsa Ziploc, una hoja y un plumón negro. Raya tantito la bolsa. Puedes elegir los colores que quieras y le pones tantita agua, también tantito a la hoja. Después pones la bolsa encima así y haces arañitas. Si no quedó como con tanta agua, le puedes poner tantito así y ya. Y luego retiras la bolsa y esperas a que se seque tantito así. Ya que está secado al 100%, puedes poner lo que tú quieras. Y así te queda tu letrero.